guayo, 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 guayo del árbol mi refugio Si tengo un artilugio y al cielo su dibujo Me enseñan el embrujo de un atardecer De un atardecer Decir que tengo orgullo Sentir todo el barullo Que afecta a cualquier orgullo Sintiendo que soy tuyo ¿Qué más merecer? ¿Qué más merecer? Camino inmenso placer Dispuesto a entender Que la seguridad del cielo está en creer Primero en ti mismo Después en la miel Que adorna tu estrella Si sea de papel Se confundan las lenguas como en Babel Que el silencio se apodere de tu ser Confía en la fe que te acompaña Tomando café O bebiendo champaña Y a veces se pierde Y a veces se gana A veces se confunde la alegría con la fama A veces sapo, a veces rana A veces noche y a veces la mañana Y a veces la mañana Oh, no millonario pero rico Espíritu al no religioso Que te acompaña Que te acompaña tomando café O bebiendo champaña Oh, no millonario pero rico Oh, no millonario pero rico Yo pienso positivo porque estoy vivo Espíritu al no religioso Espíritu al no religioso Espíritu al no religioso A palabras necias oídoso No millonario pero rico Se vive la vida con paciencia y unidad Espíritu al no religioso Es que yo tengo muchas cosas importantes para regalar No millonario pero rico Dar es dar y no fijarte en esa tuya Espíritu al no religioso No mo man, no mo man, no mo man No millonario pero rico Everything is gonna be, is gonna be, is gonna be alright Espíritu al no religioso Espíritu al no religioso Sapa rum, sapapum, sling parum, sapapum Sapa paru, papa, sapapum, durrubatim, sapapum Sira sapu, tu pipirum, surabu tipapu Sira bu, tirabu, tirabu, tiradubu Sipirabaru, buripirabarabaru, buru Sipirabaru